¿Qué pasa cuando una pareja atraviesa una crisis por infidelidad y logra superarla? Este es el testimonio de una paciente a la que voy a llamar Lucía, que junto a nosotros, a nuestro consultorio, pudo superar la crisis después de la infidelidad al lado de su esposo. Cuando los conocí en nuestra primera sesión el año pasado, Lucía estaba pasando por un momento muy difícil. Enterarse del engaño de su marido la había dejado sumergida en un trauma de dolor y de mucha angustia. Hasta presentaba síntomas de depresión que le hacían muy difícil avanzar en su proceso y decidir si podía continuar con esta misma pareja. Lo que más le costaba era saber si algún día ella iba a poder olvidarse del engaño y realmente perdonar a su marido. Desde la primera sesión, primero le recomendé a Lucía que también inicie una terapia individual para trabajar en sus síntomas. Mientras tanto, nosotros, en la terapia de pareja, comenzamos a trabajar en la comunicación, porque hasta ese momento no podían hablar del tema sin terminar peleando. Cuando terminamos el tratamiento, un año después, con muchas subidas y bajadas, la pareja estaba renovada y fortalecida. Su mayor aprendizaje fue reconocer en la crisis por infidelidad la oportunidad de renovar su relación, volver a conocer a su pareja en profundidad, comunicarse con honestidad y volver a elegirse día a día. Como dijo Lucía, la infidelidad es algo que nadie elige sufrir, pero de la cual se puede aprender muchísimo. Cada tanto, ella me sigue escribiendo y me dicen cómo continúan con su pareja. Están implementando todas las herramientas que aprendieron conmigo y siguen conversando sobre cómo están cada uno en la pareja. Nuestro método de terapia está diseñado para que haya cambios reales y profundos en el vínculo, porque sabemos que con compromiso y dedicación de ambas partes se puede restablecer el vínculo después de superar el dolor. Si querés saber cómo son nuestras sesiones, envíanos un mensaje privado con tu número de WhatsApp y código de país, así te contactamos por privado.